Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal mi gente como están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real Atención noticia de última hora, ayúdanos a difundir, hagamos viral esta noticia Desde ya vamos con lo que está pasando en Nicaragua La Unión Europea declaró ilegítimas a las elecciones en Nicaragua La Unión Europea declaró que las elecciones en Nicaragua que consagraron a Daniel Ortega presidente por tercera vez consecutiva No contaron con garantías democráticas y señaló que sus resultados carecen de legitimidad El pronunciamiento fue hecho por el intermedio del alto representante del bloque continental Joseph Borrell En un comunicado dado a conocer en las primeras horas de este lunes 8 de noviembre Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas Y sus resultados carecen de legitimidad Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble Privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemática de precandidatos presidenciales Dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas Así lo dijo Joseph Borrell En las primeras horas de la madrugada de este lunes 8 de noviembre Los representantes del Consejo Supremo Electoral CSE de Nicaragua ofrecieron un primer balance de las elecciones presidenciales de ese país Calificadas por la oposición y varios países como un fraude En el boletín en el cual fue detallado región por región pone al frente sandinista del dictador Daniel Ortega Como la agrupación aventajada con el 74.99% de los votos del 49.25% de las actas escrutadas Los comicios ya habían recibido el repudio de otros países e instituciones Fue Joe Biden presidente de los Estados Unidos quien primero se pronunció condenando la farsa electoral A la que se sometió al pueblo nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas Así lo dijo ayer domingo el jefe de estado norteamericano Estados Unidos en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional Utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua Y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega Murillo y a quienes facilitan sus abusos Así lo advirtió Joe Biden Hoy lunes la Unión Europea expresó además que el régimen nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua Del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes Sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos Y libertades fundamentales con arreglo a la constitución de Nicaragua La Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte Además el pueblo nicaragüense se ha visto privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica Las voces disidentes son silenciadas, decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas Y la represión estatal no cesa Las autoridades nicaragüenses deben poner el fin a la represión y establecer el pleno respeto de los derechos humanos Incluidos los derechos civiles y políticos Debe autorizarse el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos Como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ANUCH Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ANUCH Por encima de todo, la Unión Europea pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos Y la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra ellos Así continúa el documento firmado por Joseph Borrell La Unión Europea se pronunció casi Al unisono con España Cuyo gobierno socialista también repudió el accionar de Ortega Y no reconoció los resultados electorales Las elecciones presidenciales en Nicaragua han sido una burla Así lo denunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez Poco después de que el Consejo Supremo Electoral de Managua Proclamara la reelección de Daniel Ortega Para un cuarto mandato presidencial consecutivo No podemos llamarlas ni elecciones Han sido una burla Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla Una burla al pueblo de Nicaragua Una burla a la comunidad internacional Y sobre todo una burla a la democracia No ha habido ni elecciones libres Ni elecciones justas Ni elecciones competidas Los opositores, aquellos líderes opositores que deseaban competir Están en la cárcel en estos momentos Y exigimos su inmediata liberación Como venimos haciendo desde el mes de agosto No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones Y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de España Como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países De la comunidad internacional y de la Unión Europea Así lo declaró el ministro a un grupo de periodistas en Madrid Por último, la Unión Europea expresó que pedían a Daniel Ortega Que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense Que es su titular legítimo Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro Felicitó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo Por imponerse en las elecciones generales del 7 de noviembre pasado en Nicaragua Que no contaron con la participación de la oposición Que fue encarcelada y perseguida Envío un abrazo de felicitación al pueblo de Nicaragua Al comandante Daniel Ortega y a Rosario Por la gran jornada de participación popular y pacífica en las elecciones Los hijos e hijas de Sandino Votan por la paz, la estabilidad y la prosperidad de su patria Así lo dijo en su cuenta oficial de Twitter El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro ¿Y usted qué opina? Recuerda, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte Y activa la campanita de notificaciones Para que el gran YouTube te notifique en tiempo real Nosotros somos Magistar Comunica, muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Todos a rechazar esta farsa electoral desde Venezuela Contamos con tu apoyo Deja tu poderosa opinión aquí abajo Para que te hagas tendencia en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!